Gracias, Sisi. Vamos a continuar efectivamente. Ya se encuentra aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Sergio Chan. Estaremos platicando hoy sobre la finalización de los trabajos del cárcamo en la García Gíneres. Director, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco a CIPSE y a todos ustedes la oportunidad de venir a platicar precisamente este tema tan importante de la García Gíneres. Me parece que, como bien dices, el día de ayer concluimos los trabajos físicos de mantenimiento, reparación, rehabilitación del cárcamo de la García Gíneres. Hace poco menos de un mes iniciamos los trabajos directamente del cárcamo y habíamos establecido como fecha máxima el día 7 de septiembre para concluir con ellos. Hemos concluido de manera anticipada. El día de hoy inicia un proceso de, por decirlo de alguna manera, de fraguado de los materiales. Es decir, tenemos que esperar darle tiempo a los materiales que usamos para que se adhieran bien a las paredes, a los pisos, todas las reparaciones que hicimos en el cárcamo de García Gíneres y para que esto la impermeabilización sea totalmente hermética. Fue un trabajo bastante intenso, fuerte. Se trabajaban durante horas del día y de la noche y eso nos hizo poder terminar no solamente en tiempo, sino un poquito anticipado. Vamos a continuar con el inicio de operaciones. El sábado en la noche a las 10 de la noche vamos a reiniciar con la puesta en marcha del cárcamo de García Gíneres de tal forma que durante unas 6, 7 horas se va a estar llenando el cárcamo y vamos a poder normalizar el servicio a partir de las 5 de la mañana de tal forma que a eso de las 7, 8 de la mañana del domingo ya los usuarios deben tener marcadamente un servicio distinto con una presión mucho más adecuada que la que han tenido en las últimas semanas derivado que no tenían un servicio del cárcamo sino el mismo volumen de agua que llega de la planta 1 que está detrás de Ishmaquil para tener una idea de todo el recorrido que hace el agua pues llegaba a los domicilios de tal forma que algunos domicilios sí tuvieron el agua en sus tinacos y otros los tenían que tener en la puerta pero esto ya se va a normalizar. Claro, director, expliquemos un poquito qué fue lo que se realizó qué trabajo se realizó y la importancia que tienen esos trabajos porque estaba desperdiciándose mucha agua Bueno, desde hace mucho tiempo, hace 17 años intentó hacer una reparación en el cárcamo porque tenía filtraciones desde ese tiempo es decir, cuando menos desde hace 17 años se sabía que ese cárcamo tenía problemas estructurales lo importante es que tomamos el tema hicimos obras previas en el mes de diciembre del 2020 lo que llamamos el bypass es decir, la tubería de llegada de 30 pulgadas al cárcamo se desvió hacia la tubería de salida de 12 pulgadas por eso pudimos cerrar el cárcamo y darle reparación durante un mes hace 17 años no aguantaron la presión de los usuarios es decir, justificadamente que no tenían agua y en este momento hicimos estas obras de bypass para poder seguir prestando el servicio aunque estuviéramos reparando el cárcamo el cárcamo se vació el cárcamo dejó de prestar servicio pero hicimos todas unas obras de reparaciones se perdían 400 metros cúbicos por hora nos puede decir poco o mucho esta cantidad pero imaginemos que son 800 tinacos de nuestras casas que se perdían por hora 10 millones de litros de agua se perdían en este cárcamo eso lo hacía absolutamente inoperante poco eficiente el cárcamo pérdida del recurso vital del agua pérdida de energía eléctrica digamos, era absolutamente necesario durante 17 años o más se cerraba los ojos y no se afrontaba con responsabilidad algo que se tenía que cambiar la instrucción del gobernador Mauricio Vila fue hay que hacer de la JAPA un organismo eficiente y para hacerlo hay que tomar estas medidas la tomamos hemos concluido afortunadamente y el fin de semana los usuarios van a tener un cárcamo para muchos años pero además un servicio más eficiente igual, ¿a cuántas colonias le surte agua este cargo? poco menos de 30 colonias 26 y 27 colonias y fraccionamientos todos de la zona de influencia de García Generales digamos, de donde estamos aquí en el rumbo de Santa Ana hacia el noroeste de la ciudad llegando hasta San Damián por decirlo de alguna forma la parte una parte lo más hacia el centro de Chuburna y toda la García Generales las zonas Martín Alcalá todas esas zonas que están en la zona de influencia de la García Generales poco más entre 25 y 30 colonias pero más de 25 mil tomas y usuarios casi 100 mil personas que les da servicio el cárcamo García Generales Director, a veces esos trabajos nos podrían representar cierta molestia a los ciudadanos cuando nos limitan un poco el servicio pero son de alguna forma necesarios para garantizar el servicio más adelante Es correcto mira si nosotros no hubiéramos hecho esta reparación y el cárcamo tronaba de manera definitiva el tiempo que se iba a pasar para poder rehabilitar el cárcamo iban a ser meses y dejar sin agua a 100 mil personas por una omisión por falta de responsabilidad por no afrontar en un momento determinado estas molestias que generamos con los ciudadanos pero es por estar trabajando y haciendo acciones impostergables si definitivamente agradecemos la paciencia de los usuarios no no es nada cómodo de repente tener que salir a buscar nuestra agua en la toma de la calle o que por momentos o horas del día no tuviéramos agua no es nada cómodo estamos acostumbrados a un servicio permanente las 24 horas 365 días del año y agradecemos también la paciencia de los usuarios por estas molestias causadas por trabajos absolutamente necesarios créanme que si no fuera necesario no hubiéramos tomado la decisión pero bueno también que nos sirva a todos para valorar el servicio que tenemos y el valor del agua porque no tiene nada que ver el precio que pagamos con el valor del agua que tenemos totalmente a disponibilidad el valor del agua es totalmente incalculable la vida depende de ello y por eso tratamos con mucha mucha responsabilidad todos los temas que nos corresponden a la JAPAI porque 371 mil usuarios dependen de nosotros más de un millón de habitantes dependen de la JAPAI para tener el servicio así es y todos podemos poner nuestro granito de arena para cuidarlo así es cuidar usar el agua de manera racional pero también por supuesto apoyarnos pagando de manera puntual sus recibos muy bien director le agradecemos muchísimo que esté con nosotros muchísimas gracias gracias director ahí quedó esta información nosotros tenemos más esta vendrá después del corte de la JAPAI de la JAPAI